hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal para los que no me conocéis yo soy espejito y esto es legoladas hoy os traigo un contenido de nuestra temática de juguete antiguo pero antes de enseñaros esta maravilla que os traigo hoy recordaros que si aún no te has suscrito este es el momento suscríbete porque es muy fácil solo tienes que pinchar aquí a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho si activas la campanita además te avisaremos con cada nuevo estreno del canal para que seas de los primeros en verlos y además nos puedes seguir todos los días en redes en instagram en facebook en tick tock ya que todos los días os pondremos contenido novedoso y fotitos de esas que os gustan bueno hoy os quiero enseñar algo que acabo de conseguir y estoy muy contenta de haberlo conseguido porque no es fácil y llevaba tiempo buscándolo y es esta maravilla que veis aquí que es lo que parece un libro pero realmente ahora veréis que es una casa completa esto es de los años 90 es de cindy que es una muñeca que me fascina y me fascina sobre todo por los complementos como este que vais a ver y además es de hasbro porque es de los 90 entonces ya después de pedigree es de la última línea de la línea de los 90 pero aún así me parece una preciosidad entonces bueno tengo además a tres amigas aquí que me van a ayudar a enseñaros muy bien esto que os traigo este librito pues aquí veis que tiene una fachada principal con su puerta de entrada su ventanita y hay sus flores y tal y luego tiene una fachada trasera con la puerta trasera de la casa y ahí con la bicicleta de cindy y una ventana bueno pues aquí estos lazitos los podemos abrir y como os había prometido realmente por dentro estamos hablando de una casa completa de cindy que os voy a enseñar en detalle porque esto lo podemos cerrar aquí con las mismas cintas con las que venía cerrado para abrirlo lo enganchamos aquí para poder disfrutar de cada una de las estancias os las voy a enseñar todas en detalle con ayuda de estas amigas si deciros que en español este este artículo se llamaba villa maravillosa de cindy y en inglés era surprise house casa de sorpresas y ahora os enseñaré por qué es todo eso de esas sorpresas bueno chicos pues esta es la primera estancia de la casita que os quiero enseñar que es la cocina en ella veis toda la decoración mirad que bonito de ahí simulando las estanterías con los objetos de cocina y aquí empezamos a ver algunas de las sorpresas de momento tenéis aquí un frigorífico que si lo abrimos pues tiene un congelador ahí veis la la zona de congelador con sus cajones y en la parte de frigorífico pues tenéis todo un frigorífico lleno de alimentos de síndy como veis después pasamos a la zona de cocina la zona de cocina también tiene aquí una ruedecita que si la accionamos pues podemos simular que los fogones están encendidos para poder manipular alimentos cocinar y girándolo se queda como apagado esta es la zona del frigadero y también tiene sus sorpresas porque este grifito de aquí como veis hace que el frigadero esté lleno de agua y si lo llevamos para otro lado pues aparece el frigadero con su desagüe vacío y otras sorpresas que tiene es la lavadora que la lavadora tiene su puertecita que se puede abrir para meter ahí la ropa y también tenemos aquí que en la parte de horlo como veis con su rejilla luego tiene aquí una zona como de manipular alimentos aquí con sus paños de cocina sus estantes después aquí tenemos un mueble despensa la puerta que la puerta abre y cierra para uuuh se nos ha ido se nos ha ido la pobre muñeca al suelo un momento pobrecita mía qué porrazo se ha dado bueno pues ahí está ella con su comida recién preparada y como os decía la puerta abre y cierra y comunica con las otras estancias y por último aquí tenemos la zona de office que como veis tiene su ventanita con su decoración y aquí tiene una mesita con dos taburetes para para dos para que cindy se tome algo con su amiga o con paul con quien quiera bueno pues esta es la zona de cocina que me parece una auténtica fantasía vamos a ver la siguiente habitación que tiene esta casita bueno pues la siguiente estancia es esta habitación salón que nos acompaña aquí cindy vestida de rosa porque le pega mucho a la decoración que trae el salón el salón como veis trae ahí pues una ventanita con su cortina la puerta esta puerta es la que conectaba con la cocina que la veis la veis ahí detrás de la puerta por este lado es rosa y aquí como veis pues hay un cuadrito y hay un pequeño sillón citó para que se siente simple después aquí de decoración tenemos pues un mueble con una tenemos aquí pues una planta que también tiene pues algo de movimiento porque esta hoja pues tiene tiene movimiento aquí tenéis elementos decorativos y luego bueno pues esto que me ha encantado porque esta parte de aquí pues tiene más sorpresas ahí estáis viendo la televisión pero es que si os dais cuenta esto de aquí es él es el compact disc y si lo sacamos así veis tenéis ahí el compact disc y aquí en la televisión tiene cinta de vídeo de las de las de la época ahí podéis ver la película que está viendo cindy que es una película de cindy bueno pues esto y esto lo podemos ocultar o lo podemos sacar y además tiene cinta de casete tenéis ahí para escuchar todo su repertorio y esto también como el enlace de verdad se puede abatir para poder meter la cinta bueno y luego en la siguiente puerta que comunica con la habitación que nos resta tenemos aquí como un bolsillo y esto guardado bueno pues esto lo podemos sacar de aquí y descubrir pues otra estantería decorativa con elementos de cindy porque esto de aquí lo desplegamos y veréis lo que es pues ahí lo tenéis desplegado es el sofá que hace juego con el sillón citó que os había enseñado antes y es ideal para que cindy se pueda sentar ahí con su libro favorito a leer así es la habitación salón zona de estar completa de esta casita y ahora nos vamos a ir a ver qué hay detrás de esta puerta bueno pues por último tenemos esta maravilla de habitación que es el cuarto de baño y el dormitorio de cindy aquí tenemos a cindy con su albornoz y su toalla dispuesta a usar el cuarto de baño que como veis primero tiene aquí una zona con él con el lavabo y las estanterías con sus productos y aquí pasamos a la zona de ducha que tiene una ducha completa ahí la veis con su cortina todos sus accesorios y ahí la estáis viendo completa incluso con su alfombra de pie de ducha después tenemos aquí la zona de tocador y aquí estáis viendo que tiene cindy su asiento con su mesita su espejo y su zona para arreglarse y una estantería ahí con unas macetitas y después en el lado de la derecha se va a retirar un poquito cindy para dejaros dejarnos ver todo su armario mirad primero ahí tiene una zona de ropa doblada y aquí tiene el armario completo con la zona de colgar este armario además pues es una sorpresa porque lo podemos abatir y entonces tenemos su camita para poder dormir y además de esto ahí estáis viendo el cuadro la lamparita toda su cama completa y tenemos una ventana bueno pues esta ventana puede tener la posición de día y si tiramos de esta lengüeta de aquí tenemos la posición nocturna que es cuando ya cindy se va a dormir bueno fijaros qué maravilla de habitación y qué maravilla de casita completa me parece un juguete antiguo pues muy bonito muy delicado bueno chicos espero que esta villa maravillosa de cindy os haya gustado tanto como a mí dejadme en los comentarios que os ha parecido si la conocía y si no la conocía y si la queréis tener todo lo que queráis sobre este artículo además como siempre os digo que me deis muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo adiós